¿Qué es la gestión y política? No sé cuántos, si son todos de ciencias políticas o hay alguna otra carrera, pero es toda una discusión durante la carrera y es toda una discusión incluso dentro del Estado. ¿Cuánta separación hay entre una cosa y la otra? Durante muchos años, sobre todo cuando no me dedicaba a la política, yo pensaba que eran cosas que tenían que estar muy separadas. Hasta que en realidad lo que me hizo ingresar a la política fue darme cuenta que no. Porque lo que me pasaba trabajando en el Estado era que yo sentía que se podía hacer muchas más cosas de las que se hacían, pero estando en un plano técnico siempre dependía de la decisión política de Aria. Y como esa decisión política no llegaba, sentí que me tenía que comprometer con un partido político. Solo que hasta que conocí a Mauricio y a su proyecto de crear un partido primero local y ahora nacional, no había encontrado en los partidos políticos tradicionales un lugar con el que me sintiera cómoda. Y la verdad es que yo siento que hice dentro del pro todo el camino del militante y del trabajo dentro del Estado. Eso no es algo muy usual que te permita llegar en pocos años de intensos y de mucho trabajo, pero 10 años al fin a un cargo como el que ocupo hoy. Mauricio me dio esa posibilidad porque esperaba una gestión distinta de un área como esa. De la misma manera, en otro espacio político no hubiera llegado al cargo de vicejefa. De hecho, porque vemos hoy a la luz pública como otras fórmulas se integran con otros criterios. Y de hecho creo que ese es un enorme valor que tiene Mauricio, el de haber integrado sus tres fórmulas cada vez que se presentó a jefe de gobierno con personas de su equipo de mucha confianza, pensando que quien lo iba a acompañar no solamente era parte de una fórmula electoral, sino de una fórmula del gobierno. Y después esa confianza y ese vínculo fluido, antes de integrar la fórmula, después se traduce en la gestión de gobierno.